Gracias por acompañarnos en un programa más de mejor cada día. Hoy vamos a hablar acerca de un controvertido pero interesantísimo tema científico relativo a nuestro origen. Vamos a hablar de diseño inteligente. Pero antes queremos escuchar sus opiniones en nuestro espacio de Opinión Pública. A ver, la teoría de diseño inteligente, si nos basamos en la religión, significa que todo lo que tenemos delante nuestro está hecho de una manera y la cual no podía ser de otra manera. Es así, no puede ser de otra manera. Estamos hechos lo mejor que podría ser, si es que alguien nos ha creado. Sí, es la que habla de un Dios creador que pone en marcha todo el diseño, lo hace toda la creación de un solo momento y luego lo deja a su libre albedrío. Bueno, pues como creyente pienso que hay un Dios detrás de todo esto. Y luego después pues también está el conjunto de partículas y moléculas que se han ido uniendo a la vida y han ido desarrollando pues los virus. A ver, la teoría de diseño inteligente habla de un Dios creador porque habla de la sucesiva evolución de materia dirigida cuando a través de las leyes de la casualidad y de la física lo que sabemos es que se han producido casualidades positivas, es decir, que a través de la casualidad y la probabilidad hemos llegado a este diseño inteligente pero no porque ya estuviera predispuesto sino por mero azar. Sí, según la teoría sí, habla de un Dios creador precisamente porque está implícita en la propia pregunta. Pero nada más, es una teoría más. Pienso que hay un Dios que maneja todo esto, una fuerza que nos maneja a todos. Diseño es todo producto, bien o servicio que se fabrica de una manera para un uso en particular. Diseño es una creación que puede ser o bien de forma casual o bien de forma creativa y específica. No tiene por qué haber un creador específico detrás de lo que llamamos la creación. Puede ser producto de miles de millones de años de evolución como creo que es así. La capacidad de arte de la persona que lo ejecuta y lo hace. Al mismo tiempo también pienso que el arte también se ha desvirtuado, pues el arte a fuerza de arte, el mismo arte se desvirtúa. En todo, es decir, existe el número de oro, por ejemplo, en la creación de los árboles, las raíces, existen un montón de símbolos y de matemáticas detrás de todos estos diseños. Es decir, las matemáticas es el verdadero lenguaje de este diseño inteligente, no el diseño en sí. Las matemáticas están absolutamente en todos los sitios de la naturaleza. Las espirales perfectas, el número pi, el número E, todo son matemáticas y todo es física y química. Nosotros somos el producto de un equilibrio muy delicado y muy estable también. Somos producto de una evolución de miles de millones de años. Pues en nosotros mismos, como seres humanos, la creación, todo lo que la compone. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos ofrecen. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy, María José López, bióloga y profesora del Colegio Adventista de Sagunto. María José, hola, bienvenida a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Un placer tenerte con nosotros. Es un placer estar aquí con vosotros. Igualmente. Si eres tan noble y nos dices, ¿a qué llamamos diseño inteligente? Muy bien, el diseño inteligente es una nueva teoría que surge, es un movimiento que surge como para dar una explicación al origen del universo y de todos los seres vivos creados, inclusive nuestro planeta con los seres vivos que tenemos en ellos. Lo que dice principalmente es que algo, alguien, un ser inteligente, ha creado todas las leyes que rigen nuestro universo y todos los patrones que podemos observar, con un fin y con una perfección con todas las leyes que obtenemos hoy en día, que son muy precisas, exactas, todo muy bien pensado. Esa es más o menos la idea muy generalizada de este movimiento que está surgiendo. ¿Es una propuesta científica seria, por tanto? Tendríamos que decir primero que es algo científico. Algunos no quieren verlo como algo científico, pero claro, estamos hablando del origen de nuestro sistema, de nuestro universo, de la vida. Y para saber, la ciencia en principio es algo que quiere acercarse a la verdad, a descubrir esa verdad. El problema que tenemos aquí es que no podemos retroceder para ver qué pasó, ni podemos hacer experimentos para saber cuál es el origen de todo. Ni con la teoría del creacionismo, ni la de la evolución, ni tampoco con el diseño inteligente. Pero como medida para buscar la verdad, acercarse y que tenga una base con una buena argumentación científica, sí que podríamos decir que es una teoría. ¿Qué es una teoría? Muy bien. Pues una teoría en que consiste es en tener unos elementos, entrelazarlos entre sí y sobre todo poderlos llevar a una experimentación y poder ver si se puede refutar o no, siempre con una buena argumentación. El problema que tenemos aquí, como he dicho antes, es que esto, a la hora de llevarlo a argumentos para hacer experimentos, es muy complicado. Pero siempre nosotros vamos a tener una evidencia, tendremos unos hechos y ante esos hechos nosotros tendremos que dar una interpretación. Dependiendo del paradigma que hayamos elegido, la interpretación la daremos de una forma o de otra, pero la tenemos ahí. Entonces, como teoría, no podemos tomar experimentos, pero sí que podemos argumentarla. Precisamente para los defensores de la evolución, esta teoría del diseño inteligente no es científica. ¿Por qué para el grueso de la comunidad científica es más serio creer en el azar o la casualidad para explicarse el origen de todo y no creer en Dios? Es a veces un poquito, no sé, un poco triste, ¿no? El pensar cómo surge lo que es la ciencia. Si vemos un poquito los científicos de hace tiempo, los primeros grandes científicos que descubrieron muchísimas cosas, eran científicos, la mayoría de ellos creyentes, ¿no? Pensemos en Newton, por ejemplo, como se le considera actualmente el padre de la ciencia, donde escribió del montón de investigaciones que hizo de óptica, de física, de matemáticas, de un montón de cosas y Newton escribió más libros religiosos que científicos. Y él comentaba que con la ciencia se acercaba más a Dios y comentaba todo el método que él seguía a la hora de estudiar la Biblia era el mismo método que él tenía para poder investigar y eso le ayudó muchísimo. Lo que pasa es que en nuestra sociedad estamos en una situación en que se ha separado lo que es ciencia y lo que es religión y al quererse separar parece que lo que es la creencia es algo religioso y que va aparte y lo que es ciencia es distinto. Con este nuevo movimiento hay muchos científicos que aún siendo creyentes pues tienen sus dudas de manifestarse como tal por problemas de prejuicio que puedan existir en cuanto a sus ideas y toda su metodología y esto es una pena que hoy tenemos. Sin embargo, cuando se han hecho estadísticas, sobre todo pues en Estados Unidos han hecho un montón de estadísticas preguntando a la mayoría de los científicos si creen o no en Dios, la mayoría de ellos contesta que sí. Hay un porcentaje superior a la media que dice que lo son. Lo que pasa es que el medio pues no es propenso para poderte tú mismo pues proclamar como tal, por los prejuicios que puedan llegar a tener contigo. ¿Y cuál es la relación entre el diseño inteligente y el creacionismo? Claro, este nuevo movimiento ya habla de que hay un diseñador, hay un diseñador y que es inteligente y que ha creado todas las leyes, todo lo que encontramos hoy en día tan ajustado entre sí, que se acerca más al concepto que podemos tener de Dios. Entonces, lo que nos une es que aunque algunos miembros de este diseño inteligente no son creyentes en Dios, pero ya se acercan a alguien superior a nosotros que nos haya creado, que haya creado un universo con todas las características como la conocemos hoy en día y que es un diseñador nato, con una finalidad e inteligente, más inteligente que nosotros. A nosotros eso nos define bastante a Dios. ¿Y las diferencias precisamente entre ese diseño inteligente y el creacionismo? La gran diferencia es que, como he dicho, hay algunos que no hablan de ese Dios. Puede ser que ese diseñador venga de otro sitio. Algunos lo ven en Dios, pero hay otros que no quieren llegar a ver a Dios. Esto prácticamente surge de que ya no les convence un poco la teoría de la evolución, según lo dijo Darwin. Entonces, ellos están viendo que lo que Darwin dijo no se está descubriendo, los fósiles intermediarios, lo de los millones de años, un universo todo tan ajustado, tan perfecto, tan complejo, que todo por el azar y la casualidad, hoy matemáticamente es improbable. Entonces, muchos científicos ya no se sienten a gusto con esta teoría de la evolución. Y como la teoría del creacionismo también tiene tantos prejuicios, pues han intentado buscar otro movimiento para explicar de que alguien ha tenido que crear todo esto que estamos aquí. Todos los que estamos aquí, con todo nuestro universo. Entonces, claro, en ese momento ellos, aunque muchos de ellos no se acerquen tanto a Dios, pero ya hablan de ese diseñador que para los creacionistas les viene muy bien y para los evolucionistas muy mal. Están totalmente descontentos con ello. Nos haces, pues, María José, un breve resumen de esa historia del movimiento del diseño inteligente y cuál es su situación actual. Sí, bueno, el diseño inteligente surgió en Estados Unidos, surgió sobre 1987, pero en los años 90 es cuando tuvo el máximo esplendor. Entonces, surgió como descontento de estos científicos que no estaban de acuerdo con las teorías que se decían en ese momento y empezaron muchos científicos, con un buen renombre, a hablar positivamente sobre ello. Y entonces empieza a crear un gran revuelo. En el sistema educativo, que es donde empezamos a educar y a enseñar a nuestros niños, ya no empiezan a haber una gran batalla de si se debe de enseñar en biología lo que es el diseño inteligente o no. Entonces, empiezan a haber ataques y contraataques entre ello. Y, claro, actualmente es un movimiento que ha vuelto a resurgir, pero con mayor fuerza, donde hay científicos muy importantes con un gran peso y que se está hablando más que nunca sobre ello y que está revolucionando a muchos científicos dentro de este mundo, ¿no? Sobre la idea del origen de nuestro universo y de los seres vivos. ¿Qué argumentos hay más para, de alguna forma, buscar este movimiento del diseño inteligente y qué es eso del universo bien afinado? Muy bien. La palabra lo dice, ¿no? Bien afinado. Es decir, es un universo que está perfectamente afinado, ¿vale? Aunque sea redundante, hay varios autores. Incluso antes que Darwin ya se hablaba de esto. Darwin estudió a Paley, un autor donde decía que hay un diseño, que realmente él hablaba de una teología natural, poniendo un ejemplo del relojero, ¿no? Y él decía, imaginémonos que vamos andando y que nos encontramos un reloj. Un reloj donde nunca lo hemos visto, pero lo vamos desmenuzando poco a poco y vamos cogiendo todos sus elementos y vemos cómo el conjunto tiene esa función. A nadie se le ocurriría pensar que ese reloj había surgido fruto de la casualidad, del azar, sino que algún diseñador habría creado este instrumento. Pues Paley ya hablaba de que vemos una complejidad que algún diseñador ha tenido que crearlo en los seres vivos y en la naturaleza. Después también encontramos otros autores, por ejemplo, Michael Vigie. Él hablaba de la caja negra de Darwin, pero también habló de la ratonera, de esa complejidad irreductible de todos los elementos que aparecían, que no puede faltar ningún elemento para que todo funcione bien. Y después también nos encontramos a Dohansky con Ayala, por ejemplo, que son evolucionistas, pero que ellos mismos admiten que si encontramos estructuras como la de un reloj que nos dice la hora o la de un coche que es para transportarnos, también podemos encontrar que el ojo es para ver y que el ala es para volar. Luego algún diseño hay ahí. Y encontramos también con William Densky como dice que detrás de una inteligencia siempre queda una marca, una huella. Con todos estos autores mucha gente no para de ver que realmente hay esta huella en nuestro universo. No solo en nuestro planeta Tierra, sino en el universo entero que desconocemos una gran parte. Todo esto apunta a que ese diseño inteligente tenga cada vez más peso y que la gente vaya cada vez más teniendo un argumento muy válido para ir descartando tal vez la teoría de la evolución e ir más a favor de que hay una inteligencia detrás de todo este universo. Hoy estamos hablando precisamente en Mejor Cada Día con María José López. Ella es bióloga y profesora, es educadora en el Colegio Adventista en Sagunto. María José, ¿qué dice el argumento de la complejidad irreductible del que antes has hablado? Sí, como he comentado antes Michael Vigie hablaba de la caja negra de Darwin que se refería a la célula que Darwin desconocía que había en el interior de la célula. Hoy con todo el avance científico ya lo conocemos. Vemos que está llena de orgánulos donde cada uno tiene una función muy específica y que si faltara alguno de estos orgánulos no podía llevarse a cabo toda la funcionalidad de la célula. Pues Michael Vigie hace un paralelismo más o menos también con lo que es la complejidad irreductible con el ejemplo de una ratonera y pone un sencillo mecanismo que es complejo porque tiene varios elementos a la vez y la ratonera pues tiene un soporte, tiene una base, tiene pues un muelle, tiene el cepo que cuando viene el ratoncito pues se caería el cepo y lo podría atrapar. El caso es que son elementos muy sencillos pero si faltara alguno de ellos no podría funcionar. Entonces es un paralelismo que hace como para ver que si nosotros creemos en una evolución donde la propia selección natural es el mecanismo para poder explicar que lo que sirve se elige y lo que no sirve se elimina, se descarta, en qué momento de toda la evolución a lo largo de millones de años actuó la selección natural porque una selección natural puede actuar cuando algo ya está formado pero creyendo por ejemplo en una célula, ¿cuándo selecciona la célula que es útil para que siga su desarrollo evolutivo si no tiene todos los elementos desde el principio? Entonces para Michael Vigie era muy complejo el pensar que a lo largo de mucho tiempo, como habla Darwin de la teoría de la evolución, todos los elementos han tenido que estar y funcionar al mismo tiempo para poder la selección, seleccionarlo como algo positivo porque mientras no estuvieran todos los elementos la propia selección en vez de elegirlo lo hubiera rechazado. Entonces él ve que en la naturaleza la mayoría de estructuras que tenemos y más de los seres vivos son muy complejas, tan complejas que si no están todas a la vez es difícil que hubiera podido seguir adelante con esa teoría de la evolución. Por eso él piensa que esa complejidad irreductible tiene que ser desde el principio, no podemos hablar de millones de años porque una explicación mucho más fácil y cómoda explicándolo como que un diseñador la hizo ya con esa finalidad. ¿Y qué dice por tanto el argumento de la complejidad, en este caso específica? Sí, este fue el autor William Densky cuando él lo que comentaba principalmente es que había una causa inteligente que llevó a cabo todo este proceso. Y él lo explicaba también con otra analogía y dice, pensemos en una letra de un alfabeto y una complejidad sería, por ejemplo, pues coger todas las letras y al azar tirarlas y que cayeran y leer tal cual como caen lo que pudiera estar una letra al lado de la otra. Pero si nosotros cogemos, por ejemplo, un soneto de Shakespeare y lo leemos, ahí vemos que hay una complejidad y que es específico de algo. Pues lo mismo, con este ejemplo él también quería resaltar que esa complejidad que existe en todo el universo junto, sobre todo con estructuras de los organismos, tienen ese detalle que, aparte de lo que hemos dicho antes, que no podía faltar un elemento de otro, también son muy específicos, con una función muy específica y que todo ha tenido que evolucionar al mismo tiempo para poder tener una funcionalidad. Porque no olvidemos que hay estructuras que nos parece que son muy complejas, pero esas estructuras tienen todo un sistema molecular de proteínas, de genes a su alrededor para acompañarlo y hacer que sea funcional totalmente. No basta con que yo tenga una ala, porque si no tengo músculos para el vuelo no podré volar. Entonces significa que ha tenido que evolucionar todo a la vez, no solo la estructura anatómica y física, sino también la estructura de mi cerebro, de músculos, de genes, para acompañar a poder llevar el vuelo. Y todo eso al azar, durante mucho tiempo, intentar a la vez tanta probabilidad, parece difícil llegar a pensar que eso pudiera darse de esa forma. ¿Qué es eso de la estrategia de la cunia? Bueno, esto ha sido un movimiento también por el Discovery Institute, ahí en Estados Unidos, donde no estaban de acuerdo con la teoría de la evolución y han querido un poquito llegar a que en los colegios, en las universidades, en el sistema educativo, se pusiera en la asignatura de biología la idea del creacionismo. Los que son defensores de la evolución no les ha gustado este argumento y ellos hablan de cómo este argumento lo han metido un poco a la fuerza, como con una cuña, por eso lo demuestran de esta forma. ¿Qué elementos del cosmos, de la naturaleza, incluso con respecto a los seres vivos, entre los que estamos los seres humanos, nos pueden hacer creer precisamente en este diseño inteligente? Donde miremos por alrededor vemos diseño, e inteligente también. Podemos encontrar en el universo cómo estamos tan ajustados con todas las leyes físicas y cuanto más vamos descubriendo, más nos extraña todas estas leyes tan precisas y exactas. Vemos, por ejemplo, los cinturones de Van Halen, compuestos de esas cargas eléctricas que rodean tan equilibradamente todo nuestro planeta, intentando protegernos de todos esos vientos solares que vienen. Vemos la distancia de la Tierra al Sol, que es justo con las medidas oportunas y precisas a la distancia adecuada, con nuestro satélite la Luna, tan bien hermanada que está con la Tierra. Vemos en la mayoría de los seres vivos, en nosotros, por ejemplo, estructuras que son perfectas, por ejemplo, la epíglotis, una estructura que tenemos en la faringe y que ayuda a que cuando tomamos alimentos como agua o comida, etc., no lleguen a los pulmones y pasen al estómago. Una estructura que sin ella, una estructura a veces tan sencilla, pero que sin ella nos ahogaríamos y podríamos morirnos incluso. Estructura como el ojo, ¿no? La estructura del ojo a Darwin le traía de cráneo, siempre hablaba de esa estructura que no le puedo dar una explicación con mi teoría de la evolución y que el tiempo ya verá si puede darla o no. Y el tiempo es al revés, porque nos damos cuenta hoy en día y sabemos que la estructura del ojo, como cualquier órgano de nuestro cuerpo, no es funcional si en la parte del cerebro no tiene esa funcionalidad también. Estamos rodeados de estructuras. Quien quiera podrá ver un diseñador, quien no quiera se agarrará a otro sistema y a otras creencias, pero al final la filosofía nos toca elegirla nosotras, de creer en esto o creer lo otro. ¿Se puede creer en el azar y el diseño al mismo tiempo? A mí me cuesta, porque el azar y el diseño en una probabilidad pequeña podría llegar a darse, pero de todo lo que estamos hablando hay científicos que han intentado averiguar cuál es la probabilidad de que existan ciertas estructuras complejas como las que tenemos hoy en día y la probabilidad sale un número tan, tan, tan pequeño que es improbable. Entonces, eso es lo que muchos científicos que no son creyentes han visto y que se han dado cuenta. Por eso surge este movimiento del diseño inteligente, porque algunos de estos científicos no son creyentes y la teoría de Darwin, como hemos estado explicando, no les bastaba. Por eso tiene que haber una inteligencia. El de dónde venga esa inteligencia, cada uno le puede dar una explicación. Algunos se acercan a Dios o incluso dicen que es Dios, pero la mayoría ya se dan cuenta de que es improbable que eso ocurra. Entonces, esa teoría, tal como la dijo Darwin, no puede llegar a ser. No solo Darwin, porque luego se ha remodelado un poquito la teoría de Darwin con el avance científico, pero la teoría que hoy tenemos, neodarwinista o sintética, también es improbable. Entonces, para mí es improbable. Como cristiana, ¿qué te parece la posibilidad que plantea el diseño inteligente de que exista un diseñador, pero que no sea Dios? Bueno, a mí me gusta más que la evolución, porque se acerca a Dios. Como cristiana, viene la pregunta, si hay un diseñador más inteligente que el hombre, que ha creado todo el universo con todas las leyes, los seres vivos, nuestro planeta, ¿quién es ese diseñador? Cabe esa pregunta. Entonces, a mí, claro, me gustaría que hablaran de Dios, porque finalmente solo podemos acudir a un ser superior a mí, que para mí es Dios. Si no es Dios, tendremos que ver hacia dónde prácticamente podemos llegar a ir. Entonces, a mí me gusta la idea que se acerque a ese Dios, pero yo creo que lo podemos ver en la naturaleza. La verdad es que no parece muy justo que en la mayoría de escuelas se vete la enseñanza del diseño inteligente como alternativa a la evolución, cuando ambas ideas son irrepetibles e incomprobables y ambas tienen argumentos a favor y en contra. Probablemente sería más que interesante poder estudiar ambas y elegir cada uno por sí mismo cuál es más acertada. En fin, muchas gracias, María José López, bióloga y profesora en el Colegio Adventista de Sagunto, por haber estado con nosotros, habernos traído e ilustrado sobre este tema tan interesante, científico y, además, siempre teniendo en cuenta que estamos buscando nuestro propio origen. Un placer, ¿eh? El placer ha sido mío. Muchas gracias a vosotros. Bien, amigos, vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas que hemos tratado. Esto es En Pocas Palabras. Hay demasiada precisión en el universo, la tierra y los seres como para pensar en el azar. Parece que todo tenga un propósito y una finalidad, y eso apunta a un diseñador. El mundo natural contiene abundante evidencia de un creador inteligente. Un sistema complejo no surge en un solo paso. La única explicación es el diseño inteligente. La selección natural elimina organismos inferiores, pero no puede diseñar los complejos. La inteligencia deja tras de sí una marca o señal característica. William Dembsky Con estas interesantes ideas que hemos podido hoy ver en nuestro programa, nos vamos a despedir. Les recordamos que tienen a su disposición la web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y, por supuesto, la página web quecurso.es, donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas, pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico hola.hopmedia.es Ahora sí, nos vamos. Pero ya saben, les esperamos en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.